Aspirantes, bienvenidos a Medina Sidonia. Estamos en Los Alburejos, santuario del vino, del caballo y de la ganadería brava. En esta dehesa extraordinaria será donde prepararéis una barbacoa con ingredientes propios de la zona. Aquí, en la finca Los Alburejos, en plena dehesa andaluza, contemplamos el arte de la montabaquera. Un espectáculo a campo abierto lleno de maestría que recrea la vida temprana del toro bravo en conexión con el caballo en su entorno natural y que se ha consolidado como una de las ofertas más atractivas de la zona. Yo no sé por qué decidirme, qué bueno estaba todo. A ver qué está pasando por aquí, que estoy escuchando el pescado, el pescado, la carne, la carne. Una sevillanita para saborear esa boda. ¿Cómo que una sevillana? Yo venía aquí a preguntar que cómo está la comida. Está buenísima. ¿Y esto de sevillana ahora qué es? Una sevillanita que te voy a cantar yo, si te apetece. Sí, lo voy a bailar. Ahora lo voy a mochar la pinta. ¿De Jerez? ¿Yo tengo que bailar? Una sevillana de Jerez de mi compañero José. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. El prendimiento gitano del barrio de Santiago, los flamencos están de fiesta, cuando llegas sin pecado de Jerez de la frontera. ¿Qué más quiere? ¿Compillita de soya, panceta? Oye, pero sois menos, ¿no? Sí, sois menos. Venga. Rojo sangre de toro, señores. Venga, por favor. Gracias. Necesito cigalita. ¡Ole, señores! Tengo unas potas ahí, ¡ole! ¡Rojo! Ahí está. Ahora un paseíto por el campo, ¿no? Ahora un paseíto así, para lo que hemos comido. Que, por cierto, ¿te ha gustado o no? Riquísimo todo. ¿Y qué te ha gustado más, la carne o el pescado? Me ha gustado más el pescado. Cada vez soy más de pescado que de carne, aunque la carne me encante. Aquí en Andalucía tenemos una carne buenísima. Son todos productos andaluces, ¿eh? Todos andaluces. Y todos muy ricos y una maravilla. Vamos, niños, que estéis en crecimiento, ¿eh? Por lo que hay en tiranolos y nos ha quedado. Pregunto. Dígame usted. Esto es el equipo azul. Sí. Lo tiene bastante complicado el rojo. ¡Ole, que no le parte de nada! Escúchame, a este hombre que no le parte de nada, ¿eh? De nada. Perder hoy sería durísimo. Para nosotros. La verdad es que sí. Pero nosotros lo hemos puesto todo en el azador y lo hemos vendido todo. Ya nos toca el equipo azul ganar en condiciones. Comensales, ha sido un honor compartir esta barbacoa. No se puede estar mejor ya. Toros, caballos, buen vino, buena comida. Y buenas mujeres. ¡Hombre, guapos! ¡Hombre, guapos! ¡Por fin, por fin, Eva, por fin! Conocer a protagonistas del arte de la doma vaquera y de la doma clásica. Y además de una ganadería como la de Torre Estrella, ha sido un verdadero privilegio. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Muchísimas gracias y hasta siempre. ¡Y viva ERE! ¡Ole! ¡Hombre, guapos! 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 Gracias por ver el video.